Graba, marque, tres. Me enterraste en la calle a los besos que no me dejaron de ser. ¿Quién te amaneció? Yo te estoy perdiendo. ¿De quién es la verdad? Si llegas primero, yo te voy confundiendo. Alcubre todo el día que cambiará. Buscando una oportunidad para acabar con tu rival. Hoy voy a ganar, hoy voy a ganar. Debes saber cómo hacer, si no lo quieres perder. Gracias. 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 Gracias.